Muy buenas a todos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre una criptomoneda la cual ha estado bastante parada estos últimos meses, pero es Cardano. Y es que tenemos buenas noticias para esta criptomoneda que ya sabemos que está en el top 10 y ya muchísimo, muchísimo tiempo ahí en el top peleando, demostrando que tiene valor. Y pues hoy vamos a analizar cuál es esta pedazo de noticia que tiene relación con su próximo hard fork, que ahora explicaremos un poquito más al detalle de esto. Pero antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte que vamos a empezar a sortear 50 dólares todas las semanas. ¿Y quién puede ganar estos 50 dólares? Muy sencillo, los mejores comentarios, vamos, que para participar tienes que comentar en este vídeo, tienes que dar al botón de like y suscribirte. Subiré todos los vídeos de la semana, cuantos más comentarios hagas a los vídeos de la semana, más posibilidades tendrás de ganar. También importante tienes que irte al canal de Twitter que tienes abajo en la descripción, que es donde enviamos noticias a diario, que yo creo que te va a interesar bastante. Bueno, sin más delación chicos, vamos con Cardano, así que dentro vídeo. Bien, estamos aquí delante del fórum de Cardano, ¿vale? El hard fork de Basile llega a la testnet de Cardano. Vamos a leer un poquito por encima y ahora os voy a ir dando mi opinión. Bien, nos complace informar que hoy a las 8 y 20 UITC, el equipo de IOG ha realizado con éxito el hard fork de la Cardano testnet. Basile constituye un programa de trabajo complejo. Bueno, ahora una cosa importante. Es muy, muy, muy importante que nos metamos esto a la cabeza. Tenemos que entender para qué sirve esto, porque puede haber infinidad de actualizaciones las cuales no signifiquen una subida o una bajada en el precio de vida a la utilidad. Que no vaya relacionado la utilidad que vaya a actualizarse o las actualizaciones que no son tan importantes para que el precio suba. Porque nosotros, al fin y al cabo, todas las personas que estamos viendo este vídeo, pues somos inversores especulativos, porque la gran mayoría de nosotros no somos programadores, ¿no? Bueno, prosigamos. Después de este punto importante, tendrán que comprobar la compatibilidad con versiones anteriores y el SPO tendrán que hacer algunos ajustes en los scripts. La comunidad ha solicitado un periodo de 4 semanas tras el hard fork de la testnet para verificar que todo está bien, que los exchanges, los desarrolladores puedan trabajar dentro de esa red. 4 semanas, ¿vale? 4 semanas, un mes entero. Los equipos de la fundación de Cardano y el OIG trabajaron estrechamente con los exchanges y los desarrolladores de la DAP herramientas durante todo este proceso. Tan pronto como estemos seguros que los colaboradores del ecosistema se sienten cómodos y están preparados, presentaremos una propuesta de actualización para actualizar la MyNet A de Cardano a Basile. Y esto es muy, pero que muy top y, de hecho, ahora lo que vamos a hacer es ver lo que ocurrió dentro de Cardano una vez se actualizó Alonso el año pasado, porque Alonso fue una actualización la cual ocurrió en septiembre del año pasado y el precio de Cardano sí es cierto que se vio con un cambio, con un cambio muy interesante el cual vamos a analizar ahora a continuación. Bien, pues continuemos. Las mejoras de Basile incluyen un mayor rendimiento a través de la canalización de difusión para una mejor experiencia de los desarrolladores a través de un rendimiento de eficiencia de las secuencias de comandos muy mejorados. La actualización de Basile también incluirá mejoras en las primitivas criptográficas de Cardano, permitieron mayores adopciones de interoperabilidad para otras blockchains, un intérprete de Plutus ajustado y un nuevo modelo de costes que forman parte de las secuencias de comandos de Plutus versión 2. Luego tenemos también que la actualización de Basile es el programa de trabajo más ambicioso que hemos emprendido y toda la comunidad está involucrada y nuestra principal preocupación es asegurarnos de que gestionamos esta actualización de forma segura. Bien, tenemos que recordar también todo lo que ocurrió con Alonso, porque cuando lanzaron Alonso en aquella época, donde éramos todos jóvenes, todos pensamos que Cardano Tudemon, pues bueno, lo que pasó con Alonso es que salió la MyNet y realmente pues no ocurrió lo que esperábamos, ¿qué esperábamos? Pues que subiese el precio, que sacasen una MyNet y que Cardano de repente de la noche a la mañana empieza a ser una de las mejores blockchain, que se empieza a utilizar con los DEX, que se empieza a utilizar con todo y pues al fin y al cabo Alonso fue un fracaso, ahora prácticamente muy pocos usuarios utilizan Cardano, ¿vale? Utilizan Cardano me refiero a nivel de día a día y luego sí es cierto que Cardano es un proyecto que tiene muchas billeteras, mucha gente, pero sí es cierto que cuando se lanzó Alonso hubo un fail bastante grande porque las transacciones que se hicieron con Alonso tardaban muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, así que vamos a ver qué sucedió con el precio de Alonso, ¿bien? Y luego vamos a analizar un poquito el precio de Cardano, hacia dónde va y todo eso. Vale, os he marcado aquí dos líneas azules, ¿sí? Y la primera línea azul es el 10 de agosto que fue prácticamente cuando se anunció la noticia. De hecho, si buscamos aquí Cardano Alonso en agosto, aquí tenemos los primeros comentarios. En Cointelegraph el 28 de julio ya estaban diciendo que estaban esperando para los contratos y aquí en BainCrypto ya dijeron que Cardano anuncia la fecha de activación de los smart contracts que es lo que llevaba la actuación de Alonso, ¿vale? Por eso era tan importante. Entonces prácticamente esta barrita que tenemos por aquí pues puede empezar a repercutir desde aquí, que lo dijo Cointelegraph, que era aproximadamente el 30 de julio y hasta aquí, ¿vale? Vemos que fue una subida bastante, bastante importante que acompañó Cardano desde el 1,28 hasta un precio máximo de 3 dólares, que fue cuando alcanzó su máximo histórico que llegó a un 138%. Sí es cierto que después de la noticia, que cuando se lanzó Alonso, que es esta línea azul, esta segunda línea azul, ha habido una caída bastante a tener en cuenta, ya que prácticamente desde que se anunció Alonso ha sido todo, 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 todo caída. Ahora bien, os voy a hacer un análisis crítico porque si os digo esto, os lo estoy diciendo bien, pues ahora que sale la noticia pues subirá y luego pues cuando salga caerá, lo típico de que pasa con las noticias y todo eso. No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo os he traído aquí la gráfica del Bitcoin para nosotros venir a verla. Ahora, ¿y qué pasa? Que nosotros desde el 10 de agosto, desde el 10 de agosto, bueno, más o menos aquí el 28 de julio, tenemos una subida del Bitcoin, no de un 130 y pico por ciento como es normal, pero sí tenemos una subida del Bitcoin de un 43%, ¿vale? Entonces que es una subida bastante digna. Sí es cierto que Cardano subió más, porque subió más, luego Cardano empezó a caer prácticamente desde el 4 de septiembre cuando el Bitcoin continúe subiendo desde este 6 de septiembre hasta este punto que tenemos aquí, este octubre. Y luego ya lo he esperado, una caída monumental desde noviembre hasta abajo, hasta el día de hoy, que tenemos menos un 71%, bueno, es un poquito más, pero bueno, ya me entendéis. Entonces ahora estamos con Cardano, que lleva cayendo prácticamente dos meses antes, desde que empezó a caer Bitcoin y pues en caída sin parar. O sea, realmente Cardano es una moneda a la cual se ha visto muy fastidiada. Si es cierto que una de las características de Cardano es que está manteniendo el top dentro del CoinMarketCap de monedas y ahora vamos a estudiar un poquito cómo está la DeFi de Cardano para tener también una visión un poquito más concreta. Y es que si nos venimos aquí a DeFi y ya me nos ponemos a buscar a Cardano, vamos a ver que está en el top 27, en concreto con 12 protocolos desarrollados y con 116 millones de dólares bloqueados dentro de su red. Tenemos que como el top están MinSwap, WingRiders y luego SandySwap. Si es cierto que WingRiders hay algo prácticamente nuevo que está absorbiendo bastante volumen bloqueado y luego tenemos pues como siempre MinSwap, SandySwap que se están viendo bastante afectadas por lo que viene a ser el mercado actual. La red de Cardano tuvo su máximo histórico aproximadamente el 24 de marzo de valor bloqueado y ahora ha caído prácticamente a sus comienzos, alrededor de 116 millones de dólares bloqueados. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que Cardano no es una blockchain de las cuales destaque por su usabilidad dentro de la DeFi. ¿Vale? Entonces es un punto que tiene muchísimo, muchísimo que trabajar Cardano. Eso no quiere decir que tenemos que entender que nosotros lo que estamos apoyando son proyectos y dentro de un proyecto hay un montón de factores los cuales tenemos que tener en cuenta. tanto equipo, tanto económico y financiero, tanto desarrolladores, tanto comunidad. O sea, hay un montón de factores los cuales tenemos que tener en cuenta para saber cómo se está desarrollando un proyecto. Ahora mismo Cardano se está aguantando muy bien por el tema de la comunidad, por el tema de desarrolladores, por el tema de equipo. O sea, se está desarrollando bien solo que es como parecido a Oasis Network que son redes que no han terminado de eclosionar a nivel DeFi porque no se ha desarrollado al 100% el producto. Y es que estamos en un ecosistema muy, pero que muy joven que aún le queda muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo, muchísimo margen para desarrollar productos realmente útiles y funcionales. Así que bueno, esa es mi opinión respecto a Cardano. Yo Cardano llevo desde hace bastante tiempo. O sea, yo llevo Cardano y además posiciones en pérdidas. Por lo tanto, pues bueno, yo lo que voy a hacer con Cardano es aguantar. Yo sé que Cardano al fin y al cabo es uno de los proyectos que más tiempo lleva la blockchain, que más tiempo lleva desarrollándose, que si está ahí, además es un proyecto. Es un proyecto que lo puedes interpretar como un proyecto al 100%. Entonces, bueno, no me escondo y yo sé que en un futuro subirá y ya está. Aunque también os tengo que decir una cosa y compartir algo. Que un proyecto sea bueno o malo no tiene que ir junto al precio. Esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros compramos un activo, pero ese activo lo único que respalda es el tema de la gobernanza y alguna utilidad más que tendrá. Pero no tiene que ver con que la funcionalidad o la tecnología que se desarrolle es útil. Tiene mucho que ver con el tema de las empresas que entren, la cantidad de cardanos que se utilicen, de usuarios que vayan a utilizar la blockchain. Y claro, tenemos que echar un poquito la vista hacia atrás y ver cómo está el ecosistema ahora y está en base huevito. Entonces, pues bueno, con paciencia chicos, que ahora el mercado está bajista. Tenemos que respirar, tener paciencia y sobre todo cabeza fría. Os deseo un feliz lunes y nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo a todos, recordad el sorteo de los 50 veces esta semana, participar dejándome un pedazo de comentario y un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.